Shakira está embarazada por tercera vez. La duda tras la presentación de la barranquillera y su barriga. Luego de la presentación todos se preguntaron si Shakira está embarazada otra vez. Ovación total tuvo la cantante barranquillera Shakira que volvió a su ciudad natal para cerrar la inauguración de los juegos centroamericanos y del Caribe. Tuvo mucha aceptación por el profesionalismo y el gran espectáculo. Con tres canciones, Me enamoré, It's Don't Lie y La Bicicleta, la barranquillera más famosa del mundo descrestó. Shakira, desbordada en emotividad por regresar a Barranquilla después de 12 años de su último concierto, señaló que tras pasar la mal le da ahora más importancia a la amistad y contó que ha disfrutado como en sus inicios la primera etapa de su gira El Dorado World Tour. Pero lo que terminó por enloquecer a la gente en redes sociales, fue el comentario generalizado de los usuarios sobre una varguita que parecía vérsele debajo del delicado vestido que lució en la noche del jueves. Shakira, que tiene dos hijos con el jugador del fútbol club Barcelona, Gerard Piqué, dejó dudas sobre si está embarazada por tercera vez o simplemente fue una ilusión óptica. La cantante de 41 años, no ha descartado la posibilidad de tener más hijos y como dice en su canción me enamoré, dedicada a Piqué contigo yo tendría 10 hijos, comencemos con un par. ¿Ustedes qué dicen? Shakira está embarazada otra vez. Suscríbete para más vídeos. ¡Suscríbete para más vídeos!